Simeon le pega, el penal se lo fue, se lo fue, esto estaba más difícil de lo que creí, se han ido para el penal ya El único que ha convertido ha sido Copino, Simeon Sánchez, le va a pegar Sánchez, Simeon Sánchez, el penal el pitazo con Néstor Estamos cerca de la igualdad de esto Por la puta, le queda una cagada de tiempo esta hueá Esto lo bueno es viendo hasta allá, pues bueno No, aquí, aquí Ah, allá, bueno Le va a pegar Matías Matías que se le va, eh, señor ¡Ya, wey! Pase a ti, hola, vamos Le va a pegar Matías ¡Pegazo! El círculo colocado es bueno Le va a pegar Laguna, le va a pegar Laguna, le va a pegar Laguna ¡Y lo vamos a matar! ¡Campeón! 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 ¡Campeón amarillo! ¡Los científicos campeones! Las lágrimas de los puertadores ¡Mátías! 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 ¡Una entrevista, entrevista! ¡Mátías, Matías! ¿Cómo te hiciste? ¿Cómo te hiciste, ah? Bueno, estoy muy emocionado Fue muy difícil el partido A penales, todo muy complicado con nervios Pero igual sacamos adelante y ganamos ¡Científico, hermano, corazón! ¡Gané, tocando, hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a entrevistar otro más! Aquí está Charlie ¡A Christian! ¡A Christian! ¿Qué juego de titular del día de hoy? No, no, yo creo que jugué el primer momento ¿Qué, 10 segundos? ¿Vos van a hablar luego? No, fue el primer momento y fue bastante complicado y estas nos vinieron al final y ganamos, eh, ganamos ¡Qué bien! ¡Está cerca del partido! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Bueno, sí!